hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá estamos por la playa miren cómo se ve esto hermoso se ve el mar hoy el agua clara tenemos un oleaje de 1.1 muchas condiciones que nos favorecen para lo que es la pesca a spinning por aquí voy a estar usando la caña sol para de mayor craft de 15 a 40 gramos esto combinado con un carrete naxi en 4000 x g una línea de multifilamento de 0.20 el líder de fluorocarbono de 0.50 y un señuelo floating en 110 de los amigos de letal fishing una tienda allá en chile saludos para ellos y bueno por acá estamos con el amigo wilber qué tal wilber por acá estamos bueno compartiendo una jornada hoy con wilber bueno la idea de hoy es buscar ahora en la mañana cuando son las 8 y 16 de la mañana buscar una dos horas acá en todo este canalón que se ve que tiene buena profundidad eso buscando lo que es la especie de lenguado como ya muchos pescadores sabemos el lenguado se alimenta casi a la orilla al borde del canalón donde está el muy muy la pulga del mar donde hay abundante alimento ahí está esperando a la espera bueno vamos a tentarlo con señuelos como les contaba vamos a estar dos horas luego vamos a buscar lornas la lorna la vamos a buscar con otro equipo y con carnada la canal la vamos a sacar ahora mismo de acá fíjense cómo está la carnada por acá fíjense en la pulga la pulga o el muy muy vamos a usar esa carnada para para pescar lo que es buscar lornas bueno si no sale lenguado para llevarnos algo a la casa para disfrutar se ve bonito hoy el mar vamos a ver qué hay por ahí y se nos pega un lenguado vamos a ver qué especies andan hoy vamos a ver qué hay el agua está clara hoy entonces estoy usando un señuelo color natural siempre recomendable para este tipo de condiciones de agua clara vamos a hacer un nuevo cambio voy a usar estrenar este señuelo de la tienda letal fishing láser ríos y 110 tiene buena buena paleta se ve que profundiza un poco vamos a probarlo a ver tiene acá arriba rosa rosado y el color naranja abajo se ve tentador vamos a probarlo por ser una paleta más ancha va a profundizar un poco más y tiene un nado bien errático y ese en la puntera no sé si alcanzan a verla ahí se ve el nado viene la puntera como tiene un color naranja flúor ese color es efectivo para los lenguados se está acercando algo de pajarada hay pájaros ahí alimentándose esta wilber me está llamando vamos a ver que parece que tuvo una picada basura que conseguimos recuerden llevarse sus desechos por favor llévense sus desechos en las playas no boten bolsa no boten nada en las playas no contaminen está saltando Sí, ya está haciendo, está trazando las paredes, los chiquitos, sí, ahí sí está lanzando, güey, güey que está entrando, sí, está comiendo, vamos a lanzarle a ver, y lo vi, lo vi, saltó, ahí saltó el lenguado, no sé si lo vieron en la cámara, esperemos que se haya grabado, ahí está el lenguado, ahí está, ahí pegó Wilber primero, vamos a ver qué tal, se le soltó, se le soltó, bueno, a seguirle probando, se le soltó, me jerré, claro, ahí está saltando, amigos, ahí están los lenguados, bueno, como pudieron ver ahí actividad, voy rápidamente a cambiar el señuelo, voy a ponerle un señuelo verde, está comiendo el lenguado, bueno, hay pejerrey, se vio el pejerrey saltando, pejerrey pequeño, hay carnada, muchas veces cuando esto pasa, el lenguado no pica señuelo, no agarra señuelo, sino que tenemos que usar pejerrey, pejerrey que es la carnada fresca, pero bueno, puede que nos pique, hoy no tenemos pejerrey, no traigo pejerrey, pero voy a cambiar de señuelo, a ver, bueno, ya finalizando, bueno, ya finalizando, Con el spinning, vamos a buscar Lorna en aquella área, esperemos que salgan pámpanos, es una playa que también llega al pámpano, esperemos que lo debemos sacar algo, bueno y vamos a usar la carnada pulga de mar o muy muy, voy a ir probando a ver, vamos a hacer primer lance a ver, primer lance, ahora lo que hay es pejerrey, notamos que está picando el pejerrey con este anzuelo, pero es muy grande, y se lleva a la carnada, vamos a cambiar a este anzuelo más pequeño, y ya van a ver cómo vamos a tener la captura de pejerrey. Pensé que estaba saliendo el lópez. Pensé queonstani que no. DispIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPPERCY ¡Ahí! Ese ha sido el olor Me arrancó fuerte Me arrancó fuerte Al suelo más pequeño Vamos a probar ahora La pulga o el muy muy Pequeño también Ahí está La memoria del PRZ Ahí está Ahí viene mojarrillas rornitas que será o ¿qué? mis 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 pequeñito le hemos sacado no, no miniatura Eso parece que era un zorro, pero es muy chiquita. Mojarrilla es lo que está saliendo. Mojarrilla, pero una mojarrilla pequeña. Sí, lornita. Miren la lorna. Este es la lorna de acá de Perú. En Chile nunca la vi. Allá en Chile la confunde mucho la lorna. O sea, la ven con los videos y dicen que le dicen roncacho, me parece que le dicen. Yo allá en Chile llegué a pescar roncacho. Y les digo que no es nada parecido a la lorna. La lorna sí es una especie única de acá de Perú. Vean la lorna. Venga amigos, el primer pez de rey. Primer pez de rey que sale. Amigo, eso es lo que estamos... Ahora lo que está saliendo es pez de rey. Ya están saliendo grandes. Son las 3 de la tarde ya. Está saliendo muy buenos, muy buen pozo. Está saliendo buenos, eh. Muy buenos pozo los pez de rey. Están buenos para hacerlo... Frito. Frito. Rebozado. Rebozado. Muy buenos. Ya debe venir el pampano por ahí. La lorna. Por ahí un pampano. Un pampano. El pez de rey. Vean el pez de rey. Tan buenos los pez de rey. Siguen saliendo. Ya creo que llevo como unos 15 pez de rey. Bueno, más que bendecido. No esperábamos estos buenos pez de rey de hoy. Pero están saliendo. Ahí debes lanzar bien afuera. Vean que están por allá. Ahí mismo cae y pica de una vez. Amigos, ya finalizamos esta jornada de pesca. Más que bendecido con esos pez de rey el día de hoy. Bueno, en la mañana buscando lenguado. No hubo pica de lenguado. Ya que hay mucha comedura. Hay mucho pez de rey. El lenguado está lleno. Hay que esperar. Esperar otro día, ¿no, Wilber? Esperar otro día. A ver, la próxima captura vamos a algo. Porque vemos que ha saltado buenos lenguados. No se ha saltado, pero no según lo que dicen los mismos pescadores. El lenguado que salta, que está comiendo pegue rey. Posiblemente nunca va a picar a los señuelos. Rara vez es que te puede picar un señuelo. Sí, porque hay mucha comedura. Bueno, les recuerdo suscribirse a este canal. Me dejan un like si les gustó este video. Y si llegaron a esta parte del video, les doy gracias por estar ahí. Y bueno, estar pendiente de los videos. Bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias. Será una otra ocasión que salgamos de pesca nuevamente. Bueno, saludos a todos los pescadores, a toda la gente ahí en la pesca. Saludos. 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 ¡Suscríbete al canal!